Música Bueno, Inruca, que significa mi casa, tiene casi 3 años o 4 de gestación y empezaron a surgir estas canciones en lengua rankelin y en español un poco también por una búsqueda personal de mis raíces mi madre es descendiente de Rankel, ella también en ese momento se enferma bueno, también después desapareció físicamente y hay todo como una búsqueda mía desde ese lugar, de recuperar las raíces de preguntas que no fueron quizás respondidas en ese momento fue desde el punto de vista musical y no solo personal arriesgado porque yo me estoy metiéndose con cuestiones musicales también originarias tratando de rescatar, he charlado con la comunidad, estoy dentro de una comunidad en Santa Rosa y de repente también sentir la aprobación de ellos primero que se hizo todo un buta trabún, que es un gran parlamento donde se pusieron a consideración estas canciones yo como que de repente me estaba dando cuenta también que me estaba metiendo con algo que es muy sagrado y de repente hay que cuidar algunas cositas como para no pretender no herir alguna susceptibilidad y hacerlo con mucho respeto que es lo que estamos haciendo lo que me está pasando con este disco es, por ejemplo un gran amigo, Peñí, que tuvimos, Mariqueo estuvo muchos años viviendo en Santa Rosa, el Ibe venía es de acá de pico, cuando él se va físicamente, que esto ocurrió hace muy poco tiempo yo escribí un tail, que este es uno de los, después que lo escribo me dicen esto es un tail que es canto sagrado es un tail que es una despedida, que escribí para él digamos porque cuando lo conozco, él es uno de los primeros que me acepta hoy por ejemplo voy a cantar adelante de sus hijos, de su familia esta canción que es muy importante ¿Qué estás encontrando en la música Ranquel? en esta música Ranquel que estás encarando en esta etapa de tu carrera estoy encontrando la simpleza del ser humano de cómo éramos, o como los primeros habitantes de esta tierra que con un sonido del ñorkin que es el sonido, digamos, como del viento o la trutruca o una pifilca y el kultún digamos, se conectaban con la naturaleza se pedían, se curaban y por ahí rescatar esa simpleza la banda que me está acompañando ahora es Sin Mecenas que en realidad Sin Mecenas yo le he puesto como un nombre cooperativo ya lo tengo en el disco anterior digamos, porque creo que no me banco el solista, ¿no? el ser Javier Villalba entonces siempre le busqué la vuelta de banda me parece que lo cooperativo está bueno tengo mi profe de música, tocando el piano por ejemplo, fue mi profesora en la carrera y ahora un honor para mí que toque el piano con nosotros contamos con dos violines Tobías Piñol y Jesse Sheffer que son de la orquesta Infantos Juvenil de Toay Silvia y Larroque en percusión y bajo son niños que, digamos, están tocando música también autóctona, original de la sienta en propia y relacionado con el folclore pampeano la música que tenemos aquí en La Pampa ¿le encontrás similitudes con esto que estás buscando vos ahora desde los Ranquel? Yo creo que la similitud está dada por el mismo paisaje desde el lugar donde yo veo lo que está pasando incluso con el río Atuel es lo mismo, digamos comparamos la Cueca de la Blanca o la Zamba del Río Robado con Bardas Pampa que es una milonga rock que hoy vamos a tocar y es lo mismo, digamos, estamos hablando de lo mismo Mariqueu Caprata 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 Mariqueu Caprata